¿Sabe usted cuándo fue la última vez que se presenciaron las exequias de un rey de Inglaterra? Si la actual monarca Isabel II lleva 70 años en el trono, lo lógico sería pensar que hace 70 años hubiéramos asistido a las exequias del rey Jorge VI de Inglaterra, padre de la actual reina Isabel II, y que en consecuencia estas hubieran sido la última vez en Inglaterra que presenciamos las exequias de un rey de Inglaterra. Pero no es así. Resulta que hace 7 años, el 26 de marzo del año 2015, estuvimos asistiendo a las exequias del rey Ricardo III de Inglaterra. ¿Cómo era posible? ¿Un rey que había muerto en 1485 nos habíamos tardado tanto tiempo en darle sepultura? Pues la historia es muy clara en lo que sucedió acá. Ricardo III era un rey que no era querido por el pueblo de Inglaterra. Había usurpado la corona a la muerte de su hermano Eduardo y respetó la línea de sucesión que le correspondía a alguno de los hijos de Eduardo y en consecuencia él los toma prestados a ellos para protegerlos y lo que hace es eliminarlos. Los lleva a custodia en la Torre de Londres y los dos príncipes en la torre van a desaparecer. Ricardo se queda con la corona, pero como estamos en la mitad de un difícil y sangriento conflicto civil en Inglaterra que se llamó la Guerra de las Rosas, donde dos miembros de la familia York y de la familia Lancaster se disputaban la corona de Inglaterra. Ricardo se había quedado con la corona por el lado de los York y ahora le corresponderá pelearlo militarmente en la batalla de Bussworth con el líder de los Lancaster, en ese caso Enrique Tudor. Enrique derrotará a Ricardo III en pleno campo de batalla y se coronará en campo de batalla como el nuevo rey Enrique VII de Inglaterra. ¿Qué pasó con Ricardo III? Como rey de Inglaterra correspondía tener algo de respeto hacia él y hacer unas exequias como le correspondía. Sin embargo, fue llevado semidesnudo y exhibido públicamente en el pueblo cercano de Leicester y en esa ciudad de Leicester van a enterrarlo, después se sabrá, en una abadía en el monasterio de Greifers. La ciudad de Leicester fue creciendo, nunca se encontró a Ricardo III ni tampoco existió mayor interés en encontrar sus restos. Sin embargo, muchos años más tarde, cuando la ciudad de Leicester empieza a crecer y se desarrolla encima de lo que se cree era la abadía de Greifers, un parqueadero municipal, en 1975 se encuentran evidencias que posiblemente muestran que debajo de este parqueadero municipal se encontraba la abadía y si ahí estaba la abadía, muy seguramente encontraríamos los restos de un rey de Inglaterra. Había que hacer entonces los preparativos. ¿Quién iba a costear las excavaciones? ¿A quién le correspondía hacerlos? ¿Quién se iba a quedar y dónde iban a sepultar si de verdad se encontrase Ricardo III? ¿Cómo íbamos a saber si de verdad era Ricardo III? No teníamos mayores evidencias para eso. Después de casi 30 años de estar en argumentos jurídicos tratando de resolver este impase, finalmente se ponen de acuerdo y en el 2011 inician las excavaciones. Y en el primer sitio que tenían los arqueólogos marcado como que era el sitio donde estaba sepultado Ricardo III, efectivamente los arqueólogos encuentran un cadáver, un esqueleto que correspondía a las señales que teníamos de Ricardo III. Por su edad era un hombre cercano a los 30 años y también teníamos conocimiento por la obra de Shakespeare, Ricardo III, que era un hombre que era jorobado. Y el primer esqueleto que se encuentra tiene la deformación en su columna característica del defecto que sufría Ricardo III. Estábamos cerca, pero nadie se quería anticipar a los hechos. Por eso se van a iniciar toda serie de pruebas de ADN con descendientes de la familia de Ricardo III para ver si efectivamente correspondía a Ricardo III. Efectivamente coinciden en que sí eran él y que estos sí eran sus descendientes. Y a partir de ese momento va a corresponder entonces a hacer los preparativos para una suntuosa ceremonia de exequias del rey de Inglaterra. La familia real asistirá y asistirán también personas como Benedict Cumberbatch, que se hicieron famosos gracias al papel y a la interpretación que hicieron de Ricardo III y lo acompañaran en una sentida ceremonia en la Catedral de Lystra. Y es por eso que desde el 26 de marzo del año 2015 el cuerpo de Ricardo III, rey de Inglaterra, se encuentra descansando en la Catedral de Lystra en Inglaterra.